la bendición en el barbú si yo está conmigo bien que me importa a mí ay papá dios rico de salud pero pobre de montura no tengo ni un motorcito en que moverme y quiero ir por la novia mía que hago y esa bulla pero mira y bonito que te mochito de yuquero pero si yo quiero saber que tiene un humo o tiene un humo o estaba bebiendo anoche es un bebedor tengo una cajita de cerveza y para ponerle un gancho yo quiero ver si me líquido con esa montura sí cumpliendo años y sabiendo que cumplo años y no me ha dado nada vale yo tengo el pico es como la lengua de un dinosaurio yo aquí la lengua de santiago lo que podemos trago y me voy como una chamachorra hoyo dejame ponerle un gancho pero como estoy yo estoy peludo dígame papá no no esa yuca está bien esa yuca está bien y el canalito lleva mucha agua esa yuca está mojando bien tú recuerde que yo cumplo años hoy pues yo y hoy es viernes y yo cumpliendo años y yo ni me estoy loco pues dame un trago y dime con una chamachorra ya la vecina usted sabe si pues está bien no no lo hay que botar la mano espere espere los perros están ladrando aguantense qué sería ahora qué sería ahora qué sería ahora esta caja de cerveza sería papá que me la mandó mira y están cenizitas bueno ahora voy yo a beber y me la y la mamá a beberme la quiero teniendo la yuca papá y la mamá me la paita la chamachorra compadre ay dios que si eres bueno es mi cumpleaños caja de cerveza aquí en la pinta ay dios es una primera y una vez mira está con la llave lo dejó y tiene lupo y si tú ando de noche no puedo prenderlo aquí mira y lleno de gasolina mira un asiento colchonado sacan tibio vamos a ver y yo me disto yo papá ni llevo ahí sin que me den ya 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 ah 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 para dios y un cambio justo fue yo lo cambia ese motor por esa casa de cerveza el tipo e informa que se entrena ese cambio no fui yo que era como viene ese tigre ahí ve su yo como va mire como va yuker y que fue? es un derrame cerebral ya ya parece que se la bebió toda jajaja yuker yuker yuker